Católica Radio te presenta la cápsula informativa del día Walmart anuncia plan para vender bitcoins en sus establecimientos, así lo informó la cadena minorista más grande del mundo mediante un comunicado en donde también anunció la asociación con la compañía Coinstar que estará encargada de la venta de las criptomonedas. Por el momento el proyecto comenzará con unos 200 establecimientos ubicados dentro de las tiendas seleccionadas en los Estados Unidos. El plan para ofrecer bitcoins a los clientes es que estos puedan insertar billetes de papel en las máquinas establecidas por Coinstar, pasar por una verificación breve de antecedentes y recibir el cupón por el monto comprado. Walmart no es la única empresa actualmente interesada en involucrarse en el mundo de las criptomonedas pues otras compañías como Starbucks, AT&T y AMC ya han comenzado a aceptar monedas digitales como método de pago. Para Católica Radio, Verónica Rosario.